Mis chulas bellas, ¿qué creen? Ya nos cambiamos, no sé, no sé si. Me puse unos aretitos, miren, así quedamos. Y pues el vestidito me tuve que llevar este porque el otro, ¿qué creen? ¿Qué creen, mis chulas? Yo creo que este, pues... ¿Qué creen? Pues ya no, ya no me quedaba. Este, aquí lo que es, el pecho no me cierra. O sea, me cierra todo menos el pecho, así que creo que desde que empecé a dar pecho a los nenes, no sé si se crecieron, no sé qué pasó, pero no me cierra y así que nomás me tuve que poner este. Pero igual me gustó, me gustó porque miren, les voy a dar la vuelta. Así quedamos, miren. Y este me gusta, igual miren, miren el pijazo que se hace ahí. Y nos pusimos, ahí está. Y Ethan se fue así, que igual combinamos. Ahí está. Ahí está, mis chulas. Y pues ni modos, ni modos, tuvimos que improvisar porque el otro no, no más que no, no quiso cerrar. Mi esposo me ayudó y no cerró, así que creo que vamos a ver qué hacemos hoy en día para poder bajar. Y mi esposo igual se fue. Así. Ahí está, miren, combinamos. Sí, sí combinamos, miren. Y combinamos. Ni por zapato alto. Él tiene que grabar así. Pero pues nada, mis chulas, así que vamos a dejar tirado todo ese tiradero que tenemos ahorita con la ropa y todo. Porque ya nos vamos, ya se hizo la hora, así que nos vamos a ir ahorita. Ya cuando resumen, miren que todo el día pasé limpiando para que nada, nada, nada duro. Así que vámonos, tráiganse las cosas, apaguen las luces. Y pues nada, mis chulas, así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, después del baile, de la comedera y todo, de verdad que me encantó la comida. Ahora sí viene esta parte muy bonita, ya que la mamá le estuvo preparando a su otro niño, que justamente esa noche estaba cumpliendo 15 años, ¿ok? Ahí está, ahí está. Él estaba cumpliendo 15 años y entonces la mamá le dedicó una canción. Creo que a mí se me hicieron los ojos así muy aguados porque de verdad era muy emotivo y todo eso, ya que yo a ella la conozco de mucho tiempo. Y yo la conocí cuando él tenía, no sé si cuatro añitos y ahora verlo ya así grande y todo, es muy lindo, es muy lindo, ya todos ahí lo andaban festejando. Él no se dejaba, él no se dejaba, él no se dejaba ni que lo agarraran y todo lo querían abrazar y él no quería, él no más escogía a las personitas que lo abrazaran, sino no. Pero ahí está, yo creo que los niños fueron los más felices en esta fiesta por los dulces, ya que estuvieron comiendo bastante dulce. Y aquí viene esta parte que yo no sabía, de verdad que fue algo nuevo para nosotros. Ella fue la madrina y juntamente con otra persona, ¿ok? Los padrinos, lo que yo entendí es que tenían una canasta de dulce cada uno y empezaron a llamar a los niños y decían, todos los niños enfrente, todos los niños enfrente y ya yo ahí fui a dejar a Ian porque Ian estaba llorando, que no quería pasar, le daba vergüenza y todo. Pero no entendía y todos los niños ya estaban como listos y preparados y ella seguía bailando, bailando y de repente, de ahí empezó a llamar y a decir, todos los niños, por favor, aquí pasen para esta área, solamente los niños no querían gente adulta. Pero de repente vi que empezó a aventar dinero y todo y los adultos se empezaron a meter y, no hombre, oigan, niños que va. Y yo dije, ¿y ahora? Cuando me di cuenta fue de que, pues, los dulces traían dinero, ¿ok? Y empezaron a tirar dinero juntamente con los dulces y pues por esa es la razón, pero todo muy, muy bonito. Pero, mis chulas, bellas, hermosas, buenas tardes, ya estamos dominguito, de verdad que ayer, ay, llegamos tarde, estoy tan cansada. Ya vine, ya acabo de salir ahorita de la casita donde me tocó venir, tuve que madrugar. Y miren, ando con unas agujeras, ay, pero bueno, ya vieron ustedes, de verdad que fue mi primera experiencia y todo. Ya vieron el video, no les pude poner la música y todo eso porque, pues, por la música me van a dar copyright, así que por eso que... Pero sí, sí, sí me gustó, fue algo diferente, mis niños todos estábamos así como que nomás sentaditos, algo nuevo y diferente para nosotros. Pero, pues, la pasamos bien, comimos rico, de verdad la comida muy, muy rica. Pero, pues, nada, mis chulas, el día de hoy ya salí, acabo de salir, voy a ir a la tienda de CVS porque, este, tengo cupones buenísimos que se me vencen hoy. Tengo un 6 en 30 que me mandaron, nada, me lo pusieron en mi cuenta, ni siquiera me lo mandaron por correo. Eso nada más apareció en mi tarjeta, así que lo voy a utilizar, así que acompáñenme, vamos a ver si encontramos el día de hoy este producto, ¿ok? Así que recuerden, para las personitas nuevas que utilizan cupones y todo eso, que los... Que las ofertas empiezan cada domingo y terminan los sábados. Tenemos una semana completa para hacerlo. Así que, pues, si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribirte, que es completamente gratis. Entonces, acompáñenme el día de hoy a ir a la tienda a ver qué encontramos de bueno, ¿verdad? Porque, este, estoy tratando, estoy tratando la manera de sacar los productos que realmente necesito. Ahorita solo voy a gastarme el 6 en 30, pero porque no tengo ni un cupón, ni un cupón tengo aquí en el carro. Así que voy a tener que ir a la casa. Tengo un 20 en 80 que la tienda, eso sí me lo mandaron en mi correo electrónico el día jueves. Entonces, quiero hacerme la oferta ahí porque, este, estaba revisando el circular y los Cérave están en promoción. Gasta 25 y nos regresan 5 dólares y creo que, si no estoy mal, creo que todavía los cupones que tenemos físico todavía están vigentes. Así que lo voy a chequear porque, este, eso después lo voy a gastar el 20 en 80. Pero ahorita vamos a gastarnos el 6 en 30. A ver qué conseguimos, a ver qué conseguimos, a ver, a ver si le podemos sacar productos gratis así días. Pero, pues nada, mis cholas, besitos. Enorme se les quiere y vámonos. ¡Muchas, chicas! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Thank you! ¡Mira, un 16, 6! ¡Muchas! ¡Buenita! 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 Ok, I need one tight and one dog. y pues ya llegamos mis chulas, ya llegamos aquí en casa y de verdad que así está nuestra compra del día de hoy pagué 10 dólares por todo esto, pero no les pude grabar más en la tienda porque ya saben es que me da pena grabar en la tienda y todo eso y explicarles bien, pero esta es una oferta que está esta semana aquí en la tienda de CVS que gasta 10 dólares y nos regresan 5 dólares entran los cepillos, hay pasta y enjuague, así que yo me estuve trayendo los enjuagues porque pues necesito enjuague nunca está de más los enjuagues, así que yo agarré dos, esos están a 5.79 en mi tienda, así que tenemos cuponcito de 4 dólares en la aplicación, se estuvo descontando perfectamente, me estuve trayendo esta oferta que está del PNG, gasta 20 y nos regresan 5 tenemos cupon de 3 dólares para este tie y tenemos cupon de 2 dólares para el Power Wash, así que me lo estuve trayendo y también me estuve trayendo este jaboncito que es la primera vez que lo voy a usar para mis niños, espero que el sí, este pues les guste y todo y les caiga bien sobre todo en su cuerpecito, verdad, entonces pues esto es lo que estoy trayendo están a 5.79 y cuando compramos uno nos regresan 3 dólares en un extra box, también me estuve trayendo esto porque este está, estos selectos productos de Neutrogena para la agné, gasta 10 dólares y nos regresan 4 dólares en un ICB aquí tenemos cuponcito de 3 dólares, sí, de 3 dólares en la aplicación, así que pues si tienen un gasta lo pueden poner ahí, yo esto lo hice separado porque tenía un cupón de 3 en 10 para Neutrogena, ahí está, así que estuve rolando 4 dólares, me estuvieron regresando mis 4 dólares, me quedó por 1 dólar y 50 centavos este producto que se me hace buenísimo, buenísimo, si esto está a menos precio en tu tienda te va a quedar gratis, ok, este también me estuve trayendo este producto que completamente gratis porque tenemos cuponcito de 3 dólares en la aplicación y también tenemos un cupón de 4, de 2 dólares, ok, 2 dólares para producto de Maybelline y 3 dólares para Maybelline que nos estuvieron poniendo a todos, a todos esta semana, así que pues miren, 49 centavos que no se me hace nada así que pues producto gratis, llevamos dos productos gratis y pues esta oferta me lo estuve juntando todo porque yo tenía este cupón tan bello de 6 en 30, ahí está el tie, el tie de 14.99 y el power wire de 5.99 me estuve trayendo este, los colgates, ok, me estuve trayendo los colgates que están gasta 10 dólares y nos regresan 5 dólares, están a 5.79 en mi tienda, estuve trayendo la oferta de 20 y estuve trayendo este jaboncito así que ahí está, ahí están los colgates, ahí está el brown sugar que está a 5.79 igual así que cuponcito que se me estuvo aplicando el de 4 dólares, de los colgates, tie, el down power wire, el 6 en 30 yo estuve rolando 10, 18 dólares, pagué 5 dólares y 31, así que serían 23 dólares con 31 pues me regresaron este 13 dólares, ok, me regresaron 5, 5 y 3, me regresaron 13 dólares y al final me quedó por 10 dólares y 31 centavos toda mi compra que creo que se me hace un excelente precio pagar 10 dólares porque pues si traigo un poquito de todo ahí está, así que pues esta fue de verdad mi compra del día de hoy, fue mi día y todo nada mis chulas, espero que les guste este video y pues igual ya vieron ahora sí mi día espero que les guste este videíto si es así, pues déjenme en un comentario si les gusta que haga las ofertas separadas o pues esto lo hacemos como de esta manera, verdad, así que pues nada mis chulas, gracias por acompañarme y gracias de verdad por las personitas que estuvieron en el live del día de ayer que me estuvieron ayudando y todo para arreglarnos este, para ir a la fiesta de verdad que muchas, muchas gracias, se les quiere, así que nos vemos para el próximo video, ok, bye bye